Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Anés López Corpus. El proyecto es Conai Awards como herramienta de fortalecimiento cultural. Se los voy a hacer sencillos. Sencillos, pero sencillos muy sencillos. Ok. Cuanta participación, gritamos más. Más de nuestro crior, más de nuestra tradición, más de nuestros coros, más de nuestra tradición. En cuanto a experimentar, tenemos que saber seducir, tenemos que aplicar en computadores, tenemos que... ¡Sí! 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 Tenemos que incentivar a nuestros clientes, ¿para qué? Para darle más fuerza a eso. En cuanto a completar, concursos, apoyo, experiencias y espacios disponibles para la parte de los coros, las bandas, que es lo que queremos es recalcar, que es parte de nuestra multipimpultura. ¿Qué acción completa vamos a hacer? Vamos a hacer un lanzamiento donde se van a mostrar alianzas que sirvan como cadena para formar nuestra red. a través de los cortes. ¡Muchas! 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 ¿Que acción concreta de este trabajo? ¿Que acción concreta va a hacer este proceso a partir de este taller? ¿No? Que es la función. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja!